Todos en algún momento hemos comido raíces chinas, ¿saben cómo prepararlas? ¿saben cómo germinan las raíces chinas? Hoy se los voy a enseñar. Tenemos aquí en este frasco, tenemos lentejas, estas lentejas se encuentran de 3 días de germinación. ¿Cómo hacemos para germinarlas? ¿Qué materiales necesitamos para el proceso? Primero que todo, necesitamos un frasco de vidrio de 800 mililitros, necesitamos 100 gramos de lentejas, de las que consigues en cualquier supermercado. Necesitamos un pedacito de tela que permita el fluido del agua y necesitamos una liguita. ¿Cómo iniciamos el proceso? El proceso lo iniciamos con el frasco de vidrio. Vamos a ingresar los 100 gramos de lentejas dentro del frasco de vidrio, las cuales vamos a desinfectar. ¿Por qué? Porque lógicamente necesitan desinfección. Vamos a ingresar 200 mililitros de agua y vamos a agregar 2 centímetros de alcohol para desinfectarlo. Lo jugamos muy bien y reposamos. Volvemos y jugamos y dejamos remojando las lentejas durante 8 horas, durante 8 horas con el doble de cantidad de agua, que es más o menos hasta la mitad del frasco. Pasadas estas 8 horas, lo que vamos a hacer es, con un colador, jugar muy bien nuestras lentejas. Volvemos y jugamos con agua y volvemos al colador. El proceso lo repetimos dos veces. Luego, habiendo terminado el jugado de las lentejas, lo que tenemos que hacer es taparlas con nuestra tela y la liguita nos va a sostener la tela. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar en un borde de nuestra casa, de nuestra cocina, lo vamos a dejar de esta forma. ¿Para qué? Para que permita la salida del agua, no acumule humedad y a la vez permita la entrada de oxígeno para que ellas inicien el proceso de germinación. Después de tenerlo en nuestro lugar oscuro, al lado de la cocina o en un platico donde lo puedas colocar, vamos a repetir el jugado de agua cada 12 horas, en la mañana y en la tarde, durante el proceso de germinación hasta que tú te las vayas a consumir. Ellas se empiezan a consumir a los 4 hasta los 6 días, es un buen término para consumir. ¿Por qué consumir germinados de lentejas? ¿Por qué? Porque tiene dos factores importantes. Primero, aumenta la cantidad de proteína que tiene esta semilla, que normalmente no la consumimos en una sopa de lentejas, pero así de esta forma la puedes utilizar en el arroz, en fritos, en sofritos y a la vez vas a mejorar la cantidad de proteína que vas a producir. Mejoramos la cantidad de nutrientes minerales y mejoramos nuestro proceso de digestión. ¡Gracias! ¡Gracias!